Que me hizo usted, que la quiero volver a ver, y volverla a besar, yo te pase a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo, de tu grito no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, en la traja nos espera el asiento. Tú eres una aventura, cuando te desnudas. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas nos vamos a llegar. Somos desesperados, por eso no tuvimos que parquear, en la traja nos espera el asiento. Tú eres una aventura, cuando te desnudas. Las ganas de tenerla ya no pude. Tuve que hacerte lo cuando me detuve. Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad. Tus gritos confirmaron que evita la nube. La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos. No importa el ambiente, donde sea, nos comemos. No hay planificación, porque a ti la situación te descontrola. Tu tenés formas de evitar la... Si estás, ya andas de siempre terminamos sin ropa. No te conformes con un beso en la boca. Según tú dices yo soy el que te provoca. pero me buscan que sabes que tengo a otra. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar. Atrás no se espera el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. La primera vez que perríamos, nos pudimos evitar y nos besamos. Si el momento no acabara, nos dejamos en vano. No fue en la toque como un piano. Tu mirada me dijo que estoy ganado. Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más. Bebé, pues no sabemos. No me sueltes y vámonos de una vez. Bendecido por ser el que da tu desnudez. Lo más que me gusta a ti es tu sencillez. Le gusta el recibo para que entre con delicadez. De la Metro a Mayagüez. ¿Qué me dice usted? Que la quiero volverla a ver y volverla a besar. Yo te paso a buscar, buscar. Es que la valla es que era contigo. Con nadie me la consigo. De tus gritas no me olvido. Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Las ganas de perder el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Yo. 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 Mi bien. Yo. Y yo. 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 And down, call the fucking sun sight, to watch entertainment, yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero portar mal, te lo hago saber La nota ya me hizo el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, freaky, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, despalda te vi el disting En el sol y sí, freaky, tú me puse a verte así En el sol y sí, se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me puse a verte así Si a mí, mami, tú me permites fluir Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Nadie está mi randa Y tampoco no se ve, hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber cómo es, no cómo te ves tú Si supieras lo que este efecto me provoca hacer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Como Calderón, esto es pa' que te lo joses Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Yo sabía que esto pasaría Que tú terminarías Amanece en mi cama Después de esta noche te os olvides Y si quieres otro día Cualquier hora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Quizá ver si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero guardar mal Que no te vas a ver La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, eh Ra-rao, Alejandro Chencho, Chencho Chencho con Leone, baby Dímelo anillo, ay yo, eh tú, tú, tú tú Lo内 qué, hey Tú eres mi amor Tú eres mi amor Tuος entertainment Carlos Sensei Dímelo Goya Ay Pina Record Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Oh, yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé por las ganas de treparte y subiste La falta que se por este yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti chica Ve ya que huele a la pared, siempre capté Ve conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como bailas, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes busqueado, wow, wow, activado, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y los ojos apagao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Me dice yo en el All Star, bye QO baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de to te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma' De tu cuerpo soy fanático Oh oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh oh Y si te pruebo puede que me vuelva disco Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Javi Morales, Rich Music Dímelo Flow, Magnífico Desde que yo entré rápido te sentí De tantas mujeres pa' ti quien besé Ma' tú tienes algo Que hace que contigo me pongas alto Tú siempre coqueteando Con trago en la mano le das hasta abajo Rرة Store baby Hace unos 5 años Ay, señalen por donde estoy, dinero hay En PR la película es Dubai, estamos rolling los dice En la disco casuleando con los bailes Melodía de la calle Tony Dice Nos salimos de condado, pídete pan Jackie La retro de Chan, no estoy hablando de Jackie Moviendo los pollos, no son Terry Jackie La corta dentro del Jackie, como Cardi le doy taqui taqui Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Aprovecha que tu eres pecoso Y eso se te come mami, hasta con arroz Vamos a fumar hasta que te de tos Coma regalos más que Santa Claus Si es lowly en check, en the discotec Babys in the wind, the table 25 en the check Ay, sweetie, yo voy a hacer que te olvides tu es Yo voy a darte lo que te merece Y más tú te mereces Que yo más rodillo y que yo a ti te rece Que eso abajo yo completo te lo beses Y yo sé que yo he pichado un par de veces Pero hace meses que quiero darte tabla Yo no sé bebé porque tú ni me hablas Lo más que me gusta es cuando tú te en diabla Porque yo quiero ponerte en cuatro y darte tabla Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte se tatuar No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje A 105 Fahrenheit, la cabina botando humo con el cazulón en high La nota pega como Mike Tyson en los 90 con los cortos y la Nike Soy el peso completo de la nueva era Las putas en el bote con G3 visera Tenemos la movie en play, ya no estamos en novela Prende y dale candela Pásamelo y no te lo mames Pero dale suave, baby, cuando tú jales Que no te vayas a patial y te me vayas en over Vamos a darle a arrebataje y dos mami sin cover Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte se nalgaje Que ella no trajo nada de bajo el traje Y quiere que yo le borre el millaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte se nalgaje Que yo quiero verte se nalgaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte se nalgaje Que yo quiero verte se nalgaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean, ese nalgaje Rompe como Dari rompe Para ti no hay compre Puse cabrón todo lo que te compre Energética como el Monster Me busco una querella por chocar con ese bumper Cazuleando por liturrequis Por los santos con el palo reddy Engrasado como churrasco de lesbys Con dos babies que son lesbys En el cuello tengo una avalancha Las babies se mojan Como un palomino en una lancha No se pegan ni con revancha Tengo tanta grasa No te acerques mucho que te manchas Somos reales aquí no hay phantom Indica que te busco adentro el phantom A todos los buitres los espanto Siempre ricky como el conejo Justin santo Austin baby A 105 Fahrenheit Dice que tranquila pero se la trae Yo soy como el fly Quise temporada sin strike Ella es chiquita pero me gusta su side Cuando se quita el mahon Rebota como un balón La doy fumándome un blunt La monte en el jet La movie siempre en play Los diamantes que en mi cuello parecen frost de flake Y no es con flake pero soy su tiger Ella tiene gastos Le doy como un driver Por debajo el agua Sin coger el aire Solo me dice Kylie Y le llego a 105 baby driver Ella es suelta por naturaleza Se pone de rodillas A mi bicho le reza Le gustan los condones Con sabor a fresa Pero a veces quiere sin gorrito Y me lo confiesa Wow Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verle ese tatuaje No trajo nada debajo el traje No 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 Y no es de jeans Es en el gaje Young kings baby Siguen subiendo los grados Eso se ve que lo hizo Van Salgado Diabla pero tiene un booty sagrado Wow Y yo no soy Javi pero estas mujeres Me dicen el mago Tengo palos musicales Más los panas están armados Tú tú estás hecha Me dicen que eres corta de mecha Vamos pa' las vegas Bellaquear en el venechan No pueden frontearle ninguna Se pone necia Después de que se los come Los bloquea y los desprecia Y coge sol en el bote Y dinero en el tubo Yo bajo el ticket como que kilos subo Hielo en el cuello Cabrón yo no sudo Un ángel en el derecho El diablo en el sur De yo quebo Aunque tengan evo Yo me atrevo Dile a Pepe que cualquier cosa En Quintana lo encuevo No me cabe una paca Máela Luis Butón en cuero Quieres que te arranquen ojo Hielo en el bicho Criaco el boy Ishimani Eso ella trae una película Que no la tiene ni Netflix Nalgona no falla en la dieta Y tiene más curvas que el ojo de PC Un álbum privado que solo lo usa Pa' guardar el video y fotos Mi cuarto parece un hotel Le va a guardar la frisate como ese Un palomín corriendo hay esquí Eso es el PR obligado Le marca el viquí Dame la sana de leyes de aquí Toma hasta un hit Después que les doy no se quieren ir Como llegué a contacto Por ese booty yo te juro que los gasto Quede hipa en el pato Y las piernas van pa' arriba Como si fuera un asalto Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Y no este jean ese nalgaje Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nadie bajo el traje Baby Y no este jean ese nalgaje 105 Fahrenheit Todas estas putas saben la que hay Al carete O encima del agua el jinete Voy a darte bicho pa' romperte el billete Estoy sin duda encima de mi cama una laguna Bebé 12 la vacuna En la calle es de una fortuna Pantí bajo la luna Hijo de puta de la cuna Que si comete falla te la cobro una a una Hoy yo quiero verle ese tatuaje Dobla la cabeza cuando baje A mi bicho le hizo homenaje Te voy a hacer venir cuando trabaje Bellaca date dos callas y abre la pata Del tingo del tango hasta joderte la piñata No hay serenatas ni flores Lo que traigo son condones de sabor y colores Delante suelo sin miedo mueve la pompita Quita encima de mi tu sigue jumping jumping Brinca monte fresquita Collones de exposiciones que tu solicita Te cita lo pone y tu grita Nunca se quita Te azoto hasta ver que tu ahi te palpita Permita que yo sea el que te la lubrica Incita me llame una gratuita Y veras como te salpica Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop Lali Lali Pop 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 Oh Chichoco de anime 105 Fahrenheit De tu sabes lo que hay Ya ya Remix 105 Fahrenheit Una Visión Quintana Darán Un cigarrillo para distraerme Y este café que se está haciendo amargo Una pastilla que se ha vuelto jefe Seduciéndome con sus ojos blancos Inspirado por aquella flor verde Sigo aquí en el mismo sofá sentado Espero que la musa me secuestre Siempre algo pasa cuando conversamos Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Empieza Siempre que eso pesa Y vuelve con lo mismo de que le han dicho de mí Inventan No la quieren ver feliz Que me vieron por ahí Con otra y no es así A mí me da compensar Le gusta mortificar Fabricar historias cuando quiere celar Solo de mirarla hace si quiere pelear Conozco de memoria cuál será su final Me pide una respuesta y yo hablándole Se quita al oído ella escuchándome Si siempre ha sido así Si siempre ha sido así una y otra vez Creyendo que de su mente se fue Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Si discutimos aparece en casa Pero arreglamo encima de la mesa Vengan a con la carita que pone Vengan a con la carita que pone Tiene mi nombre marcado en su espalda Hay un secreto debajo de esa falda Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Y a mí me enseña lo que a otro le esconde Se me quiere para ella nada más Lo dice cada vez que estamos bien A veces siéntese los demás Porque no me quiere perder Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Y apareció loca Diciendo que estoy con otra Diciendo que estoy con otra Que la cara se me nota, pero no Chancho con Leone Yeah, yeah Pino con Mele Durante el coach Yeah, yeah Chau Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar Que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha Porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos Como PK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha Porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos Como PK Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby Pasa las horas y más, me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasa las horas y más, me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre hay que escuchar una canción que me da para ti O una foto tuya, repita que me llega a mí Matiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es un eternity Porque el desbordante no hace cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamo, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que veas tus videos Cómo está el expósito, me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final lo nuestro es una locura Ozuna, Ozuna, Ozuna baby, el negrito claro Baldwin, J, J, Calvin, J, J, J Sin Chocaliones, Hay music, hay flow, ajá Hay el químico, ya, Dime el Tymelotai, ya, Z Ozuna. 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 Yeah, 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 hey En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecito, tú eres bebezota Friquito, una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumés Sé que te dejo te asumés Y de una de pecho me zumbés Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Uff Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo todas las noches en las paredes Si ese no se bebe Mami, tú eres élite, no te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale, dale, escondite, no te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero no quiere na' fijo Ey, pero en confesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe hielo Sabes dónde pone su mano Yo con mi puta débil Por eso no la debo Desde hace tiempo Trinta al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Estoy la razón por la que ella pierde la calma No sé con fórmula no tiene suficiente Deja de pedir no, no deja que yo me vaya Dice que conmigo descente es diferente Me daña la mente que lo diga así La que no chiche quédate en tu casa Baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones las plas me nunca fracasan Me lo mamá la mano y hasta la grasa A una hija puta como Tokio Después que se lo meto la mando pa' donde el novio Y le preguntan que si chingo Ricky dice obvio Un polvo no es un polvo sino de matrimonio Y le gusta chingar la rebata Perreando sucio tú eres senda bellaca Dengo lo digo que es chocha con bicho Y bicho con nalga Y si eres chumba pues mueve la pala A mí yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Que te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle solito rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la dejo Desde hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella pierde la calma No se conforme una noche no es suficiente Deja de pedir no no deja que yo me vaya Dice que conmigo decente diferente Me extraña la mente que lo diga así Solo tú y yo viajando por las nubes Ya el cielo se cayó Dame tu cuerpecito ya la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' vivir Debo hacer cosas diferente Y no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame Si sabes lo que haces pues enamórame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiéndose eso Fuego y beso Lo de lo tuyo y mío es un desafío A veces me aguino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Y he brincao los portones por el monte Y en tu cama te he partido Toma que este blon te ha encendido Mami ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de lamerte con un sello Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Cuando la tengo me dice jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la cana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir la solita rompe el hielo Sabes donde pone su mano Yo con mi puto débil Pero eso no la veo Desde hace tiempo pronte al espejo Yo le doy lo que le hace falta No se 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 hace falta Estos gritos andamos al pido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas Las ganas de tenerla ya no pude tuve Ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás Aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que viste la nube La bellaquera nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea nos comemos No hay planificación porque a ti la situación Te descontrola en forma de evitar la situación Donde siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me buscan que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudas La primera vez que perreamos No pudimos evitarla y nos besamos Y el momento no acabara Nos dejamos en pan No nos fue en la toque como un piano Tu mirada me dijo que estoy ganando Eh, mami, tú quieres más Tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues nos hablemos No me sueltes y vámonos de una vez Bendecido por ser el que a tu desnudez Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Le gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez Que me dice usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la bella cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritas no me olvido Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados Por eso no tuvimos que parquear La cara no espera en la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas Rado Rajo Alejandro Con Chencho Con Leona Estoy bloqueando un nubrio y estoy perreo Dímelo Nino, dulce como candy Dice versa, pa' todas las lenas perversas Ey, atao Con lo fucking Sunside Duars Entertainment Ay, man Qué Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sí. Y quién sabe si mañana no te vuelvo a ver Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mar, te vamos a ver La noticia me hizo El efecto, porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo, dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti Porque así, friki, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, twerking, de espaldas te vi Editing, el sol y sí, friki Tú me puse a verte así El réptico se puso el encuentro entre tú y yo Olvida si es correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami, tú me permites fluir Verás que fácil, yo te llevo aleta así Nos queda casi, pa' que cierren esta aquí Ya estamos, horny, que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Una diesta Miranda Y tampoco no se ve Hay poca luz y mente pensando Con ganas de saber cómo es lo que te ves tú Si supieras lo que te ves tú me provocó cáncer Experimentar contigo varias poses Es que a mí todavía no me conoces Es como Calderón Esto es pa' que te lo jose Yo sabía que tú pasaría que tú terminarías Amanece a mi cama Amanece a mi cama Después de esta noche estás olvido Y si quieres otro día Porque ahora me llamas Porque tú me bailas así Como si estuviéramos así Como si estuviéramos en la cama La nota ya me hizo el efecto Ra-rao, ay Ra-rao, Alejandro Chancho, chancho Chancho con Leone, baby Dímelo, Nigel, ay Con Nice Vi, ay Durán The Call Two Arts Entertainment Con la Sensing Dímelo, Goya, ay Pina Record Esa nena cuando baila Me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motiva el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Te haré que se te dice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Si te atraparte y subiste La falta que irte por este Yo soy hice De tu cuerpo a mirarte y nunca se me van a ir Las ganas que tengo de darte chica, ven Venga que huele a pared siempre el café Ven conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow Activao, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te dice toda la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire el abuelo Me dicen yo en el All Star Que hubo baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva disco Oh yeah Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire la buena Cut Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Okay Dalex Me dicen yun el altar baby Jason, Corleone Javi Morales Rich Music Dímelo flow Magnifico Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Tu mi locura Tu mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya agrépida que me llega a mí Mantiva el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitabas Tu mi mamá me dices que lo nuestro es eternity Porque desbordando no se cuenta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos tu reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como está el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Estoy tentado a tocar, te he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tento de tocarte, te he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ya, 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 ya. Osuna baby El negrito claro Balvin J Balvin J, J, J J Chocoleone Hay music, hay flow, hay el químico Dímelo Tai, Yasuo, Ozuna